Sabéis que soy un usuario intensivo de la mochila 280 de XP, me habréis visto utilizarla en multitud de vídeos porque me encanta. Es una mochila diseñada para viajes largos por montaña y llevar mucho material. Pues ahora XP ha sacado otra mochila, la 240. Es una mochila más ligera y con menos espacio y funciones que su hermana la 280, pero que puede ser ideal para detectoristas más casuales o sólidas cortas. Como su hermana mayor esta mochila es un producto de alta gama que ha sido diseñado para la detección. Ambas se pueden utilizar con cualquier detector de metales, aunque están especialmente optimizadas para el DEUS o el ORX. Esta nueva mochila se ha creado pensando en la ligereza, pesa tan solo 700 gramos. Y no por ello ha renunciado a la calidad, en ciertas partes se utiliza poliéster 600 de super resistente utilizado en las mochilas de trekking de alta gama. Es un poco menos confortable que su hermana mayor, pero sigue siendo muy agradable en la espalda. Tiene 6 correas de reglaje que permiten adaptarla totalmente a tu morfología. Y por supuesto es mucho más barata, a más de la mitad de precio. Son mochilas pensadas para usos diferentes, la 280 está pensada más para salidas largas donde tienes que cargar mucho equipamiento y la 240 para algo más ocasional. Echalos un vistazo si estás buscando una solución para transportar tu equipo en tus salidas. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo.